El evento va a proyectar por ahí un par de láminas y nos lo va a exponer. Entonces, bueno, le damos las palabras a los pacientes. Gracias Mauricio por la invitación, por la espléndida organización del evento. Gracias señoras y señores por estar acá. Bueno, después de esta maravillosa explanación que tuvimos por el palestrante anterior, primeramente, desculpe por mi importunión. Gracias. Perfecto. Y bueno, me restó pocos temas o pocos abordajes de este tema sobre el contenido de negocios globales. Y voy a intentar hacerlo de una manera inflexiva, práctica, reflexión interna. Bueno, a mí me encanta ver el mundo de esta manera, por increíble que parezca. Representa todo. La realidad. Una sola cosa. Todas las cosas, de una manera simple, de una manera igual. Por ejemplo, aunque sea, nosotros todos tenemos sentimientos. Aunque las películas, a veces la cultura, en paquete a nosotros se ven como insensibles para la vida, para el sofrimiento de los otros. Pero cuando vemos el sofrimiento de las crianças, de los viejos, o bajo los escombros, duele a nuestro corazón. Cualquier parte del mundo. Entonces somos todos iguales. Las divisiones que se ponen acá, en aspecto político, en aspecto legal, como digo uno acá, son todos transponibles. Son todos transponibles. Dependen solamente de nosotros. Y un otro punto que me gusta este, es por qué representa la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo se dice en español? Uncertitud. Incertitud. Incertitud. Cuando el teléfono alcanzó sus 50 millones de dólares, ¿cómo serán las cosas? Especialmente voy a focar en nuestra profesión, en nuestro día a día. Acá traigo algunos ejemplos relacionados al factor cuando. Ninguno de nosotros, nadie de nosotros, dudamos que las cosas van a cambiar. ¿Para dónde no lo sabemos? Es una incertitud. Cuando el teléfono alcanzó sus 50 millones de usuarios, en 75 años, se tomó 75 años para llegar a 50 millones de usuarios. El radio, 38 años. La computadora, 16, para tener 50 millones de usuarios. La televisión colorida, o en color, no sé cómo se llama en español, 14 días, años. La computación de la nube, 4 años. Facebook, 3 años y medio. ¿Pokémon? ¿No? 19 días. Bueno, ¿y qué pasa con el impacto de la tecnología en nuestro día a día, en nuestro despacho, en cómo hacemos negocios? Eso, en 2005, si me recuerdo, una encuesta en Estados Unidos, y se les preguntaron, ¿de dónde? ¿Quién fabricará el primer automóvil, autómalo, que no necesita un chofer? ¿Y la respuesta fue? Facebook. Bueno, ¿y para nosotros? ¿Diante de cloud computer, Watson tecnología, Watson, Reuters, Reuters Intelligence, que es inteligencia artificial, que se está desarrollando, a Johnson Reuters, similar a IBM, a Watson, ¿dónde va a quedar todo esto? ¿Cómo vamos a trabajar? Nosotros vimos una amenaza, casi, ¿no? Por un de los expositores, hay una probabilidad del 94% de que va a haber pérdida de vacancias, de trabajo, en la área de contabilidad y auditoría, uno de los expositores, yo soy de acá, y el otro dijo, no estoy seguro que va a haber cambio, yo estoy seguro que va a haber cambio, en la manera, no que vamos a dejar de trabajar, en la manera como hacemos las cosas, y acá volvemos nuevamente como un mundo de oportunidad, igualitaria, que no tiene barrera, legal, cultural, no tiene, y voy a dar, dos ejemplos. Nuestra firma, trabaja básicamente con clientes internacionales, atendemos clientes de 22 países, uno de ellos, del Reino Unido, nosotros, alimentamos su ERP, directamente, su base de datos, en el Reino Unido, con todas sus operaciones, de Brasil, y ahora, quiere que nosotros hagamos también, por la operación de Argentina, que se está implementando, bueno, el otro cliente, yo vengo de una, de una serie de encuentros, acá en Estados Unidos, vengo directamente, de Estados Unidos, acá, para esta conferencia, estuve tratando, también, con un cliente, de acá, exactamente, donde, Mr. Trump, está diciendo, que los mexicanos, sacaron, las vacancias de trabajo, trabajos, ¿no? Porque, la gente de acá, quiere contratar a nosotros, para hacer, no solamente, en su ERP, no solamente, las operaciones de Brasil, pero, ayudarles, con la reconciliación, de sus cuentas, de la casa matriz, en su aspecto, de contabilidad, es un aspecto, de segregación, de función, un aspecto inherente, al control interno, es decir, si vende, registra la venta, en Estados Unidos, hay alguien, alguien que necesita, hacer una reconciliación, bueno, ¿por qué no, nosotros hacer? Sabemos, comunicar en su lenguaje, sabemos manejar, la tecnología, ¿y por qué no? Bueno, cito solamente, estos dos ejemplos, hay otros, para concluir que, es un mundo, de oportunidad, igualitaria, no hay barrera, Trump, quiere poner un muro acá, ya lo hizo, hasta la breve, para decir, en varios aspectos, como todos los otros, pero, es un, un muro, una pared, totalmente, transpondible, que depende, excepcionalmente, de, como, vemos, las cosas, en el mundo. Bueno, tengo que ir, de hecho, feo de agua de acá, espero verlos, en un futuro próximo, mas, acima de todo, la, somos todos iguales, en los aspectos, sentimentales, de la familia, y este, debe sobrepor, al aspecto comercial, de la vida. Muchas gracias, y tengo, una buena oportunidad. Gracias, buen viaje, a ver si, ¿verdad? Gracias, el salve volando ahorita, Así, bueno. Gracias, buen, buen, buen viaje, buen día. Muy bien, bueno, pues, por el día de hoy, creo que, hemos salido adelante, hubo muchos incidentes, pero bueno, se fueron resolviendo, así que, bueno, vamos a pasar, si gustan ustedes, a un coctel, con música, que nos ha traído, Alejandro Ruiz, y, la idea es un coctel, de un par de horas, tal vez, y, mañana, nos vemos aquí, a las 10 de la mañana, mañana, es un día dedicado, a las finanzas, totalmente, viene Genaro Chu, que nos va a dar, un resumen, financiero, hoy vimos lo económico, mañana vamos a ver, lo financiero, mundial, y, la IFRS 9, también, Héctor Rubio, nos va a exponer, la NIA 700, y, Rubén Magaña, nos va a exponer, el tema de, prevención del lavado de dinero, internacional, y, tenemos por ahí, una alianza, que estamos haciendo, con East Century, de Hong Kong, precisamente, para, fondos, de inversión, en todo el mundo, es decir, ellos buscan proyectos, que nosotros, todos ustedes, puedan proponer, ya sea de inversión, o de financiamiento, eso lo vamos a ver, mañana, a las dos y media, creo que sería bueno, que estuvieran, de China Desk, verdad, entonces, está muy interesante, como conclusión, nada más, siempre, si ustedes se fijan, en estos tres días, de junta de socios, de lo que menos hablamos, es de contabilidad, de lo que menos hablamos, es de impuestos, porque de lo que se trata, es de fomentar, el espíritu empresarial, la apertura de negocios, abrir un poquito, los que indican, en Estados Unidos, que somos, bean counters, contadores, contadores de frijoles, precisamente, la idea es, tener la mente, mucho más abierta, para poder hablar, con los empresarios, ok, entonces, pues gracias a todos, gracias por apoyar, el evento, y pues ya, como dices Carlos, montados, en este, caballo, ah bueno, muy bien, bueno, pasamos al mismo, salón de la comida, ahí por favor, si gustan, y aquí, mientras cerramos el salón, y vamos para allá, aplausos, Gracias.